El Ilan Ilan es un árbol originario de la India que puede alcanzar hasta 40 metros de altura, de floración abundante en racimos de hasta 15 centímetros de color blanco amarillento, perfumada y resistente a la sequía. El aceite que se extrae a la flor del Ilan Ilan tiene un alto precio en el mercado por sus propiedades medicinales como antiséptico, antiespasmódico, para la aromoterapia, aliviar el estrés y la ansiedad en la cosmética y la perfumería, pero la agradable fragancia que posee actúa como tónico y estimulante. La siembra de nuevas plantas de Ilan Ilan forma parte del proyecto de cooperación con el grupo Roberté Quecea de Francia, desarrollado por la unidad empresarial de base La Biofan Media Luna, que prevé llegar a 100 hectáreas del árbol. Estamos trabajando en aviberar posturas, la producción de posturas en el área de vivero, cosechando todas las semillas que aparecen en las plantas para ir incrementando la producción de posturas. Actualmente hay cerca de 5.000 posturas en vivero y pensamos seguir incrementando la producción de la misma. Tenemos personal especializado en esa área que han sido capaces de lograr que la postura o la semilla germine en tiempo récord. Actualmente tenemos 17 hectáreas en producción y 8 hectáreas en fomento. Un área de suelo negro, un área fértil, las plantas tienen buen porte, se le ha ido realizando todas las atenciones culturales necesarias al cultivo, como es la poda que lo requiere, la limpia, la fertilización y la aplicación de bioproductos también a eso. Hemos logrado cosechar, está estimado cosechar 4 kilogramos en el año, nosotros hemos logrado cosechar más de esta producción en las plantas que tenemos ahí. El proyecto incluye una planta de destilación en Colorado donde radica la unidad empresarial de base para la extracción del aceite que se comercializa en las provincias cubanas. Desde el punto de vista social lograr la vinculación de los trabajadores, en ese lugar existía un alto grado de trabajadores desempleados. Hemos logrado insertarlos en nuestra web y que ellos se mantengan ahí trabajando con nosotros. En lo que va de año llevamos ya 37 litros de aceite de Irán y Irán, lo que aporta para el plan de ingreso nuestro es 1.110.000 pesos. Es un impacto bueno para nosotros y todavía lo que queda de año pensamos cumplir el plan que son 45 litros que tenemos planificados para el año 2023. El proyecto Obtención de Aceite Esencial registrado a nivel internacional favorece la comercialización para la exportación y abrirse paso con un producto fácil de cultivar en las tierras del Consejo Popular de Colorado en Media Luna, considerado por los especialistas extranjeros como uno de los de mayor calidad que en el mundo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.